¡Suscríbete! Dale una vez más para el atraseguro. Ya llevo varias. No, uno más. Que no es roncador. No, no, me apareció que no había. Lo pones a este caballo, tú no lo vas a atrangar cuando llegue a parmar. ¿Lo puedes caminar, por favor? Puedes perder 70 libras y todavía está agotando. ¿Qué categorías, pampero o acero? Este. Un combo. Pampero. Mira un poco, aquí está tu descinta para borrarlo. Aca hay que correr todos los aceites. ¿Con fin usted? Un cuervo. Un cuervo. Un cuervo. Un cuervo. Un cuervo. andaki.